La crisis política, social y económica en Venezuela han hundido el bolívar. Cada dólar estadounidense se cambia por más de 13.000 bolívares, la cifra más alta jamás registrada. Standard & Poor's ha advertido de la posibilidad de que Venezuela incurra en un impago de deuda. A ello hay que sumar la amenaza de Washington de imponer a Caracas sanciones económicas que afectarían al comercio petrolero. A pesar de que es poco probable que esto ocurra, la simple advertencia ya está teniendo efectos negativos en la maltrecha economía venezolana, tal y como explica este experto. Solo empeoraría las cosas, habría más hambre, más gente que no podría obtener medicamentos básicos, sometería al país a más privaciones. Algunas de las cosas de las que está hablando el gobierno, las sanciones contra las compañías petroleras, representan el 95% de sus ingresos en exportaciones. Y si empiezas a quitarle eso, va a ser muy malo. Incluso la amenaza de esas sanciones, es algo que mucha gente no entiende, cuando la administración Trump dice que lo va a hacer, incluso si no lo hace, le cuesta al país miles de millones de dólares y perjudica enormemente a la economía. Porque significa que cualquiera que esté pensando en prestar, invertir o incluso en créditos para las importaciones no va a obtenerlos, porque en cualquier momento pueden llegar las sanciones y entonces cualquiera que esté invirtiendo o prestando dinero no lo recuperará. Venezuela ha pasado de la abundancia a la miseria más absoluta. Su inflación en el primer semestre alcanzó el 176% y podría llegar hasta el 700 a finales de año, según el Fondo Monetario Internacional. Los venezolanos pasan hambre, carecen de bienes de primera necesidad y de medicamentos. Los centros hospitalarios están colapsados y los venezolanos luchan a diario por su supervivencia. ¡Aquí está mío!